Despedimos este jueves 21 de diciembre con nuestro pronóstico del tiempo de la noche y la madrugada. La noche estará tranquila en todo el Caribe, pues la escasa nubosidad llegaría acompañada de tiempo seco predominante. Los isleños, por el contrario, seguirán bajo la influencia de los sistemas nublados y las precipitaciones especialmente durante la noche. Las nubes se irán agrupando sobre algunos sectores de Cauca, Nariño y sur de Valle del Cauca, por lo que no se descartan precipitaciones en estas zonas. Las lluvias intensas de los Andes caerían sobre Santander, norte de Santander, Cundinamarca y zonas de Huila. Meta y el sur de Bichada podrían registrar algunas precipitaciones significativas, mientras que el resto de la Orinoquía se despide con previsiones de tiempo seco. Es posible que en Amazonas, occidente de Caquetá y Putumayo y oriente de Baupés y Guaynía surjan lluvias menores. La capital cierra esta jornada con un pronóstico de tiempo seco, atentos a la temperatura de la madrugada que podría bajar hasta los 9 grados. No se quede sin conocer el resumen de las alertas más importantes. En el municipio de Chuachí se reporta desbordamiento de algunas quebradas en las veredas El Curí, La Palma y Potrero Grande. Máxima alerta por probabilidad de incendios en la región Caribe. Atención a los posibles deslizamientos en el Pacífico Los Andes, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. VO Atención a los medios de comunicación. ORG